El pasado fin de semana, el distrito de Zambit, ubicado en el cantón de Cotobrus, logró un récord en la campaña de recuperación de vidrio con un total de 6,809 kilogramos de vidrio recuperado. Por medio de la página en Facebook, por un mundo limpio como el vidrio, felicitaron el esfuerzo del cantón y de toda la población que fueron parte de esta actividad, además de realizar esta práctica que trae muchos beneficios al medio ambiente. Gracias por reconocer el valor de recuperar vidrio y reciclarlo, indicaron. Y además, motivaron a otras municipalidades a seguir el ejemplo de Zambito de Cotobrus, ser parte de esta campaña de recolección de vidrio y seguir rompiendo récords.